Muy buenas chicos, bienvenidos a The Total. El caso Niwi puede tener no solamente consecuencias directas, sino también indirectas, de las que otros equipos se van a tratar de aprovechar. La filtración de uno de los movimientos más importantes en la era moderna de la Fórmula 1 por parte de todos los medios especializados de la categoría, incluido algunos de los más fiables en la actualidad como Fórmula 1, que filtró el fichaje en exclusiva de Lewis Hamilton por Ferrari, ha sacudido el mundo de la Fórmula 1, porque la salida de Adrian Niwi es una pérdida vital para Red Bull, ha sido su pieza clave estos 20 años de existencia del equipo de las bebidas energéticas y estamos hablando del hombre más determinante en la historia de la categoría. Y es algo que hace sacudir tus cimientos, está claro, pero es que si a eso le sumamos que llega en medio y es producto, es más, de una guerra interna de poder que se sigue dirimiendo cuando ya han salido algunos otros miembros importantes y mientras Totowulf por activa y por pasiva está tratando de aprovechar la situación para llenar la vacante que ha dejado Hamilton con un Verstappen cuyo padre está enfrentado directamente a Horner amenazando con la marcha de su hijo del equipo. Todo esto mientras la apelación de la trabajadora involucrada en el caso Horner sigue su curso, es que es una amalgama de ingredientes para crear la bomba perfecta que puede hacer que salte todo por los aires con una traca final de las que hace en época, es que lo tiene todo. Y qué casualidades de la vida, tras varias semanas sin exclusivas, como durante todo el caso Horner que era día día sí, día también, difamando al team principal inglés, sacando trapos sucios, estos días, precisamente estos días, justamente tras el bombazo de la salida de Newey de Red Bull, tienen información exclusiva sobre Verstappen y una cumbre que supuestamente se va a celebrar justamente después del gran premio de Miami. Según dice el citado medio, Toto Wolf, Ola Calenius y James Radcliffe, es decir, los tres accionistas del equipo Mercedes, se reunirán con el clan Verstappen en Miami para presentarle su propuesta de futuro y tratar de llegar a un acuerdo, convencerles en definitivas cuentas. Afirman que con bonificaciones y pagos especiales podría ganar alrededor de 150 millones de euros al año, ya se han hablado de cifras, una brutalidad sería, además de un puesto de embajador de la marca y traer a Helmut Marko para que se sienta cómodo. Verstappen duda del nivel de los de Brackley en 2025, a corto plazo, sabe que para 2026 los datos de la unidad de potencia les avalan, con lo cual a partir de ese año no habría tanta duda con ellos, así que exigiría una mejora de competitividad inmediata para asegurarse un 2025 o ciertamente potente y para asegurar esa competitividad presente y futura que se hiciera cargo de importantes técnicos de Red Bull que vendrían con él, tratando de dejar Milton Keynes tras su salida como un solar, como una especie de venganza hacia Christian Horner. Y esta información es muy probable que venga directamente del entorno de Verstappen, es un medio controlado por ellos, como ya hemos podido comprobar en numerosas ocasiones. Lo que no sabemos es la nueva intención de todo esto, de justamente esta filtración. Será una llamada de auxilio a Mercedes, es un mensaje para trabajadores de Red Bull para que se vayan preparando los máximos posibles para irse con ellos, es un mensaje de presión masiva para que los altos mandos de Red Bull echen a Horner de una vez cumpliendo su cometido y pudiendo controlar el equipo a partir de ahí a su antojo. Lo cierto es que la información, a pesar de venir de donde venga, la BBC confirma que Mercedes sigue tratando de cortejar a Verstappen y esperan convencerle, tampoco es algo que sorprenda. Es más, Toto Wolff no tiene reparo en gritar los cuatro vientos cuando tiene un micrófono delante de él, un poco arrastrado podríamos decir, pero es normal, está necesitado, que quiere a Max Verstappen y que está dispuesto a hacer lo que sea para traerlo. En cuanto a Max, hay muchos factores que influyen en la decisión de un piloto de unirse a un equipo. Claramente cuando lo miras desde un punto de vista racional, puedes pensar en el coche más rápido, en manos del conductor más rápido, pero no creo que sea esa la única razón por la que eliges quedarte donde estás. Algunas personas también consideran otros factores y creo que Max tiene más profundidad en ese sentido. ¿Podremos convencerle? No creo que sea una cuestión de convencer, creo que Max conoce el autobelismo mejor que nadie y tomará las decisiones que consideren adecuadas para él y creo que algunos factores influyen, pero eso es lo que hará que otras fichas de homino caigan más adelante. Todos están esperando lo que hará. Somos conscientes del interés de Toto por Verstappen, eso no es ningún secreto, lo que comenta Efe Unirse de la Quia, aunque sí que vaya a haber una reunión clave en el Gran Premio de Miami, lo cual me puedo llegar a creer a pesar de que sean ellos y que van a poner toda la carne en el asador por el piloto holandés. No tengo ninguna duda. Para paliar, tanto deportiva como publicitariamente, están necesitados de ello el puñal que Hamilton les ha clavado. Tampoco sorprende que le hayan ofrecido que Helmut Marko vaya con ellos. Es más, Toto Wolff lo dijo públicamente, que sin problema le haría hueco en el equipo. Así que son cosas que ya sabíamos y no vuelven a sorprender. La cantidad de dinero, a pesar de ser bestia, es creíble que le ofrezcan cantidades ingentes, independientemente del número que sea. Es lo que hay si quieren ficharlo y hay dudas acerca de su competitividad presente. Esas dudas se tienen que llenar de alguna manera. Y es que, en general, la noticia, vuelvo a decir, nos sorprende que vaya a haber una cumbre de los altos gerentes por Verstappen en este momento concreto. ¿Conociendo el mundillo y a Toto Wolff? Ni lo dudéis. Habiéndose hecha pública la información de que Newey se va a ir de Red Bull haciendo tambalear el futuro deportivo de los de la bioenergética, que era lo único que mantenía atado a Verstappen ahí. Hombre que interesa a Mercedes para llenar ese vacío. Vamos, 100% que va a aprovechar este momento para tratar de atacar con todo el arsenal en este momento de duda. Y no solo va a ir a por Max, va a tratar de desmantelar a Red Bull aprovechando la situación y que muchos técnicos vengan con él. Que lo consiga o no, es otra historia. Pero viendo que Newey se va y Verstappen también se fuera, detrás irían unos cuantos haciendo disponibles esos refuerzos técnicos que ya algunos simplemente con la salida de Newey estarán y que serían muy aprovechables para Toto Wolff. Llegue Verstappen con Verstappen o sin él. Así que tiene que aprovechar de cualquier manera posible. Ir a Mercedes te asegura un coche competitivo porque a pesar de estar viviendo un momento bajo, sigue siendo medianamente decente. Pero en esta generación de monoplazas no te asegura un coche ganador. Al menos no de momento que logren dar en la tecla, por poder pueden hacerlo, son capaces, tienen la capacidad de hacerlo, pero no te da seguridad. Al menos presente, 2026 será otra historia. Y eso es lo que les mantenía con dudas. Pero es que Red Bull te aseguraba un coche ganador en la actualidad y con Newey seguridad hacia la nueva generación de Fórmula 1 en 2026. Pero a partir de ahora también llegan dudas a Red Bull deportivamente. Se adentran en lo desconocido. A presente y sobre todo a futuro, lo que puede hacer cambiar de idea al clan Verstappen y abandonar Red Bull buscando unas condiciones ventajosas, de un mayor poder, protagonismo, financieras y deportivas, incluso presentes, pero mirando más hacia el futuro. Los Verstappen son conscientes de la salida de Newey y empiezan a mover sus cartas con esta filtración de F1 Insider por si fuera necesaria una salida de urgencia. Toto Wolf y su séquito vienen a tratar de pescar en Río Revuelto. Lo necesitan, están sedientos de ello. Ya lo han intentado sin éxito, al menos con el pez gordo. Ahora se les ha puesto casi todo de cara. Deben aprovecharlo. Y de finalmente darse que esto es gallina para otro caldo, ya hablaríamos en su momento, beneficiaría claramente a Checo Pérez, que ganaría enteros en el organigrama de Red Bull. Aunque de esto ya hablaremos más determinadamente en próximos vídeos. ¿Cuál creéis que es la intención del clan Verstappen con todo esto? Tenéis en la descripción el link de F-Total Store, la tienda oficial del canal. Atención, estamos de liquidación con todo el merchandising disponible en la tienda en oferta hasta final de existencias, así que aprovecha y llévate lo que necesites de tu equipo o piloto favorito. Ya sabéis, con envíos a todo el mundo, seáis de donde seáis. Dejadme en los comentarios que opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!